Breves informativas en Radio República. El pasado sábado 4 de agosto, dicha familia, al igual que otros opositores, se congregaron en esa vivienda para realizar una actividad cívica exigiendo libertad para Cuba y sufrieron un violento acto de repudio y luego fueron arrestados 12 personas. González Almeida cuenta que desde ese sábado, la Policía Política y la Seguridad del Estado ha incrementado sus amenazas a su hija de 15 años de edad. Incluso fue interrogada por agentes de la PNR, entre ellos José Roque. La activista añadió que también ha recibido amenazas por parte de Cira María Larrondo, una colaboradora de la Seguridad del Estado, de que iba a quemar su casa con toda la familia adentro. Incluso a la familia de González Almeida le han cortado la corriente y le han tirado excremento y basura. A pesar de que permanecen bajo vigilancia y acoso, esta familia opositora ha afirmado que no claudicará en la lucha por la libertad de Cuba. En el municipio Holguinero de Antilla, el activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y de la Relianza Democrática Oriental, Cristian Toranzo Fundicelli, reportó que en la mañana de este viernes 10 de agosto, han vuelto a aparecer numerosas pegatinas con mensajes de Yono Copero con la dictadura cubana en diferentes puntos de dicho municipio. A raíz de la aparición de estas pegatinas, informa Toranzo Fundicelli, la Policía Política ha salido a las calles en busca de quienes la pegaron, pero hasta el momento no han habido arrestos. Según la activista, pegatinas y carteles antigubernamentales vienen apareciendo en Antilla casi todos los días y son muestras del descontento popular de la población. Placetas vía clara en la noche del 9 de agosto, numerosos activistas de Derecho Humano fueron rodeados en la vivienda de Jorge Luis García Pérez Antunes e Iris Tamara Pérez Aguilera por efectivos de la Policía Política para impedirles a estos llegar a misa en memoria de Oswaldo Pérez y Jaro Cepero en la iglesia San Atanasio. Al enterarse de la situación represiva, el padre Ivo, el cual predica en dicha iglesia, logró romper el cerco, personalse en dicha vivienda y llevarse varios activistas, entre ellos Iris Tamara Aguilera, Donaida Pérez Paseiros y Arturo Conde Zamora, dejándolos entrar en la iglesia. Aunque dos activistas fueron arrestados, Blas Fortun y Dora Morales, Iris Tamara Pérez cuenta que fue un momento en donde la solidaridad triunfó sobre la reprensión del régimen cubano. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García. Raúl García.